¡Qué hermosa noche que hemos vivido en Asunción! ¡Qué noche, Teté! Todos ahí viendo quién la ama más. ¡Hermosa noche! Noche perfecta para algunos. Todos dispuestos a quedar lo mejor parados posibles. Algunos hasta llevaron familiares porque dijeron yo no me voy a perder esta noche. Pero qué linda noche, qué lindo evento. El de los sorteos de las copas, hermoso. La verdad, muy lindo, hermoso para ver. No dejó para nada suspicacia, para nada, nunca, nunca deja suspicacia. Muy lindo, la verdad, hermoso. Bueno, arranco. Arranco con River, que juega la Copa Libertadores. Muy lindo, muy lindo. Estaban todos bien, bien River. Hizo una buena performance. Bien, Domínguez, que le dio un premio a Francescoli. Muy lindo, muy lindo. Debíamos dártelo antes, le dijo Domínguez a Lenzo. El Lenzo se emocionó. Mirá, muy lindo. La verdad que no hay nadie que no se haya sentido emocionado con este evento de la Conmebol. Muy, muy lindo. Después estuvo, por supuesto, Nery Pumpido ahí, sacándose la fotito pertinente. Estuvo con Domínguez también ahí. Muy lindo, todo muy lindo. Bien, Nery, bien Nery. Nery Pumpido, que es muy allegado a Domínguez, que trabaja para Conmebol. Un puntal que tiene River ahí en Conmebol. Muy bien. Hizo los deberes, Nery. Lo había dicho en la previa. Vamos a ver cómo le va a River esta noche. Cuántas llamadas debe haber recibido Nery Pumpido. Y la verdad es que para River fue una noche perfecta. Para Boca es buena también, pero ¿qué grupo le podía tocar difícil a Boca? Boca, si no clasifica, se tiene que cerrar la puerta del estadio. Se acabó Boca. Lo mismo para Racing. Seamos buenos clasificandoos en la sudamericana ahora. Pero quiero arrancar con River y la noche perfecta. ¿Por qué creo que para River ayer se sintió como una especie de resurrección el sorteo de la Libertadores? Porque River con el equipo que tiene la Copa Libertadores no la puede ganar. Dale. Vos que sos de River lo sabés. Yo que no soy de River también. No le alcanza a River con el equipo que tiene para ganar la Copa Libertadores. Eh, pero a Saros y Boca llegó a la final del año pasado y no le sobraba nada. Pero nosotros los futboleros sabemos que a la hora de analizar, vos no te podés quedar con, eh, a tal le alcanzó, a tal le alcanzó. No. Vos tenés que ir a la máxima. Y cuando vos ves el plantel de River y vas a la máxima, no le alcanza. Entonces River que proyectó este 2024 y yo preguntaba, ¿por qué hicieron lo que hicieron en River? No trajeron jugadores. Un plantel que no logra estar del todo bien conformado. ¿Por qué River deja librado al azar todo esto? No vaya a ser cosa que River se quede afuera de la zona de grupos, lo he dicho. Pero ayer River volvió a vivir porque River está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ayer me mandaban mensajes mis amigos de River, Marianito Yudica, El Gallego Iglesias. Y me ponían, estamos contentos, nos gusta el grupo de River, hemos vuelto a vivir, Azaro. Y tienen razón, porque si yo fuese hincha de River diría, el grupo lo pasamos y para octavos que traigan uno o dos delanteros. Vamos a ver cómo rinde el cinco que pagaron doce palos, pero vemos si podemos arreglar ahí un poco el quilombo. Capaz que algún otro central, por si no, se termina de afianzar Pérez Pires, como dice mi amigo Duca. Pero vos ves, Libertad de Paraguay. Que salió campeón en Paraguay, pero seamos buenos. Si River queda afuera con Libertad de Paraguay en zona de grupos, seamos buenos, ¿no? Nacional, que se van a enojar los uruguayos, pero hoy en día no le mete miedo a nadie. Y Deportivo Táchira, de Venezuela. Por lo menos un viaje le tocó a River. Van a pasar por el free shop los muchachos. Un grupo hermoso. Los de River festejan, van a pasar de ronda, van a pasar primeros. Y ahí empieza el operativo de los muchachos ahí que ayer estaban con todo, con saquito, con saco, corbata, fachita, uu. Todos los, mirá, mirá cómo estaban todos los muchachos ahí. ¡Esa! Mirá, mandaron a Oscarcito. Mirá a Oscarcito. Qué grande Oscarcito. Quedando a Oscarcito. Bueno. Y después arranca el operativo traer jugadores, porque por primera vez, tanto Grito, como Francescoli, como Patanian, un poco Poncio también por su función. Villarroel pasa un poco más inadvertido, porque la gente mucho no lo conoce. Sintieron el rigor y saben que los hinchas de River están calientes por el plantel, que no armaron para ganar la Copa. Pero ahora hay una segunda oportunidad. Las bolillas. ¿Saben quién sacaba las bolillas de River? Oscar Ruggeri. Oscar Ruggeri. Grande Oscar. Las bolillas de River. Grupo H las sacaba Oscarcito Ruggeri. Bueno, tocó un grupo fácil para River. Gran noche para El Millonario. Y todo eso que yo venía relatando, que ahora me siento medio boludo, de decir, che, no le alcanza a River, no le alcanza a River, no le alcanza a River, pasa a segundo plano. Aunque, aunque, más allá de la buena performance de anoche y de todos los grandes tomadores de Chele, más allá de eso, después tienen que traer jugadores que rindan rápido, que se acomoden al equipo y poder ganarle a los brasileños. No sé. Pero, se ahorraron unos buenos mangos. Bueno, traje a Navillara por 12 palos, a Santana por creo que dos o tres, a Fonseca por dos y medio. Bueno, se ahorraron, no se ahorraron tanto. Pero pueden reacomodar un poco ahí la historia y River, repito, que con este plantel tenía miedo de qué grupo le tocaba. Esa es la verdad, porque el año pasado el grupo no lo sorteó con facilidad. Le costó. Perdió todos los partidos casi de visitante, salvo el empate en Perú. Pero con este equipo, viste, tenés Tach y la Nacional Libertad. Va a pasar River, va a pasar. Felicitaciones a la banda ahí de River, que estaba bien, que jugó en conjunto, Domínguez también, emocionado. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero, ahora, hay que traer jugadores en julio, agosto, después de la Copa América, porque la primera mitad de la gloria ya está adentro. Ahora falta la parte más difícil, que es jugar octavo, cuarto, semi y la final de local. Porque no nos olvidemos que River tiene la final de local. Está todo armado este sketch porque River pone el monumental. Bien. Bien. Voy a pasar a Boca. Tuvo Riquelme por ahí también, dio entrevistas. La verdad es que Boca tiene un grupo que, si no lo pasa, tiene que cerrar las puertas del club. Sí. Es algo que es el grupo de Boca que ahora vamos a tener acá en pantalla. Nacional Potosí, Esportivo Trinidense. Sí, Esportivo Trinidense, 3.000 personas entran en la cancha. Nacional Potosí, que nos enteramos ayer que existe. Y Fortaleza de Brasil. Le tocó Fortaleza. Creo que acá en el piso de arriba está la duda de quién termina primero o segundo. Pero si Boca queda afuera es un escándalo nacional. Pero Boca no va a quedar afuera. Va a pasar caminando Boca. Y Riquelme dijo algo que es cierto. Si no llegas a la final de la Copa Sudamericana, no es una buena Copa Sudamericana. Para Boca es una obligación llegar a la final de la Copa Sudamericana porque no debiera estar en la Copa Sudamericana. Ya arrancamos con una premisa que hay que decirla que es que Boca debiera jugar la Copa Libertadores. Porque ayer veíamos los grupos y decíamos, bueno, juegan la Copa Libertadores San Lorenzo. Que ahora voy a hablar. Juega la Copa Libertadores Central. Bueno, salió campeón. Pero modesto el asunto, ¿no? Tiene poco central. Estudiantes es estudiante. Y después River no puede no estar en la Copa Libertadores. Godoy Cruz quedó ahí en la zona previa. Pero Boca, ayer salía en la bolilla de la Copa Libertadores y Boca no aparecía. Y tampoco aparecía Racing que de alguna u otra forma se acostumbró a jugar la Copa Libertadores y va a la Sudamericana. Ayer también vimos un lindo paseo que se dio la familia Blanco por Paraguay. Estuvieron en Asunción. Estuvo Víctor con Bárbara. Lindo, lindo evento. Fueron, disfrutaron en familia. También estuvo Dátolo. Mirá, acá lo tenemos a Jesús Dátolo, que es el marido, la pareja de Bárbara Blanco. Y que por lo que me contaron en el último tiempo hace las veces de manager de Racing, asesor deportivo. Por supuesto sin tener nada oficializado. Pero ayer estuvo ahí. Nos llevaron a Dátolo al sorteo de la Copa Sudamericana. Bien, bien. Bien, ya para que quede todo en familia, ¿no? Antes estaba jugando de 10 el novio o el marido, el padre de la hija, creo que es de Bárbara, no. De Mercedes con, ¿cómo se llamaba el chico este que juega en central? Ay, no me puedo acordar. De Vecchio, ahí está, apareció Vecchio. Bueno, todo en familia, ¿no? Lo pone a Dátolo ahí a hacer las veces de asesor deportivo, viaja a la hija. Está todo bien, no pasa nada. Pero te pido una cosa, Víctor. Viti, Viti. Te voy a pedir algo, Viti. Los pitucas en las copas siempre para abajo, ¿eh, Pitu? ¡Pitu! Metele un poquito, Viti. Pitu, 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 Viti, Viti, Pitu. Dale, porque todo bien con la familia, pero fíjate si además de probarse vestidos caros e ir a chapear, podés hacer que no nos quedemos afuera en primera ronda, como pasó el anteaño pasado con Fernando. ¿Te acordás cuando nos quedamos afuera con River de Uruguay? Fíjate si podés, ya que ese día no te olvidaste de llevar algunos sándwiches de miga a la concentración, de los uruguayos. Fíjate si ahora podemos pasar la zona, ¿no? Porque le tocó una zona accesible, la verdad, así, che. Si no le puede ganar a Coquimbo Unido y a Esportivo Luqueño, ya directamente también cerremos las puertas del club. Coquimbo Unido, Esportivo Luqueño y Bragantino, un equipo brasileño. Está ahí la disputa de quién termina primero, porque a Racing hasta ahora en lo que va del 2024 le ha costado. Pero Viti, acordate, tenés que pasar caminando este grupo, pero también tenías que pasar en el 2022 y te quedaste afuera contra River de Uruguay. Imagino, repito, qué año de elecciones, ¿te acordaste que podías traer jugadores? Manejame los pitucas. Manejame los pitucas porque acá en Argentina vos estás más o menos acomodado. Igual el otro día me digo que... Contra defensa y justicia, pero bueno, de vez en cuando, a veces vienen llenas, a veces vienen vacías. O sea, tratá de que alguna vez venga llena en la Copa, ya que no jugá la Libertadores, que de pedo entramos a la Sudamericana el año pasado, acomodame los pitucas. Pero bueno, este es el grupo de Racing que lo tiene que pasar, che, lo tiene que pasar. San Lorenzo juega la Libertadores, no creo que haya expectativa o mucha expectativa en el equipo de Insuba. Para mí San Lorenzo tiene que aspirar a salir tercero de este grupo con Palmeiras, Independiente del Valle y Liverpool. A Liverpool entendemos que le va a ganar. Empatará de visitante y le ganará de local. Y después veremos si le gana de local a Independiente del Valle o empata y va a perder en Ecuador. Con Palmeiras va a perder los dos partidos. Por eso San Lorenzo, repito, tiene que apostar a ir al tercer puesto y jugar la Sudamericana. Con la Libertadores, bueno, agarrás unos mangos, yo qué sé. Te pasás un lindo miércoles a la noche de Copa y después listo. Porque no tiene para mucho más San Lorenzo. O sea, la verdad, si se quieren engañar, bueno, los hinchas somos ilusos. Vivimos de la idea de capaz que se alinean los planetas. No creo que se le alineen los planetas a San Lorenzo porque le cuesta acá en el ámbito local. No lo imagino siendo protagonista en el ámbito internacional. Pero este grupo es difícil que lo pase San Lorenzo. Independiente del Valle es difícil. Palmeiras mucho más. Y San Lorenzo cuenta las monedas, ¿no? Y con lo que puede paga el colectivo. Tercero, firme en San Lorenzo, tercero. Y después la Sudamericana, ¿qué sabés? No sabés. Y después aparece Argentinos Juniors. Que en Copa Sudamericana, por si algún perdido cree que está en Libertadores, porque vieron que ya no nos acordamos bien quién juega acá. Argentinos en Sudamericana, le tocó Corinthians, Racing de Uruguay y Club Nacional de Paraguay. Te quiero decir algo, argentino de mi vida. Vas a clasificar caminando. Para que no te enojes más conmigo de que te dije que te quedabas afuera como un timbre y me putearon. Esta vez, argentinos, hagamos las paces clasificas caminando. Sos segundo detrás de Corinthians. Capaz que hice alguna cosita y hasta salí primero. Así que no me vengan a hacer videos. Torrent creo que ya se fue, está en Unión. Pero capaz que vuelve argentino porque un día te levantás y Torrent juega en argentino de vuelta. Malaspina, que me dedicó un tuit también. Vamos, Malaspina, con todo. Somos espalda con espalda. Vamos argentino, clasificaron. Buena zona. Juega contra Nacional de Paraguay y Racing de Uruguay. Vamos argentino, estamos adentro. Nada de los timbres, dejamos fuera los timbres. Adentro la alegría, adentro la paternal. Alberto Fernández, fiesta loca. Y el bichito va a clasificar a octavo de final de la Copa Sudamericana y en la paternal todo el año carnaval. Les mando un abrazo grande a todos y en cualquier momento nos encontramos con más reacciones, análisis, videos, el loco y el cuerdo, lo que venga. Abrazo grande. Abrazo grande.